Hola de nuevo, bienvenidos a una nueva reseña, en esta ocasión estamos con una 400NK de CFMoto Si te ha gustado el contenido del canal hasta el momento te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido similar a este Así es que sin nada más por decir, hablemos acerca de ella, sus especificaciones técnicas, vista general y otros aspectos más Así que iniciemos hablando acerca de su estilo, diseño y algunas características exteriores de esta moto Tenemos una moto de tipo Naked con un carenaje bastante pronunciado y tiene muchas curvas en su diseño Me gusta que tiene bastantes secciones y cada color es casi que una pasta diferente a la otra También en su diseño exterior podemos ver algunas partes pronunciadas de su chasis y subchasis Dirigiéndonos a su parte trasera podemos ver el exhausto muy similar a su hermana 250 SR, bastante oculto También esta tijera con un diseño muy interesante y algunos recubrimientos de los cuales digo que hacen parte del carenaje El final de su chasis está recortado y tiene un diseño muy agradable Me gusta también este porta placa que es bien pronunciado desde casi el final del stop hasta el final de su llanta trasera Lo cual nos proporciona buena protección a la hora de ir andando en lluvia para no chispearnos en la parte trasera o mojar al pasajero Y para un mejor diseño respecto a su placa y direccionales más vistosas Y no vamos a dejar pasar su dato más llamativo que es este bonito amortiguador que está expuesto Y tiene un diseño bastante interesante a un solo lado de la moto Su parte delantera que impone poder a la hora de ser vista ya sea por estos gigantes neumáticos O por esta enorme farola Y no dejemos pasar de lado este muy pronunciado radiador Y sus dos salidas o sistema de escape Que están vaya que muy atractivas Tiene un punto muy a favor y es que su claxon o más conocido como pito está muy bien logrado para no ser muy vistoso Y para hablar acerca de sus especificaciones técnicas empecemos por su motor Que tiene un tamaño de 404 centímetros cúbicos, bicilíndrico y en paralelo Esto quiere decir que casi que comparten el mismo cilindro para los dos pistones Todo esto es refrigerado por un gran radiador de agua Tenemos doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro Lo cual quiere decir que en general tenemos 8 válvulas Como cifras de potencia tenemos 41 caballos a las 9500 revoluciones por minuto Y un torque de 34.4 Nm a las 7650 revoluciones por minuto Su embrague está compuesto por un multidisco con baño en aceite Y para su carburación contamos con un sistema de inyección electrónica de marca Bosch Con buena representación Contamos también con una transmisión de 6 velocidades por cadena Y un dato interesante es que su sprocket o disco trasero cuenta con 52 dientes En efecto realizado para salir con bastante torque Su motor cuenta con una certificación Euro 4 y desarrolla como velocidad máxima 172 km por hora Así que sin nada más por decir de este motor hablemos acerca de sus frenos y suspensión Para sus frenos delanteros contamos con un doble disco de 300 milímetros Sostenido por un cáliper de 2 pistones Marcado o desarrollado por la marca J.Juan Y para la suspensión delantera contamos con una horquilla convencional Con un diámetro de 41 milímetros y un recorrido de 120 milímetros Firmada por Callaba Así que hablemos ahora de su suspensión y frenado trasero Para el frenado trasero contamos con un disco de 240 milímetros Sostenido por un cáliper de un pistón Quiero dejar claro que los dos frenos o los dos discos delanteros y el trasero Cuentan con ABS de marca Continental Que también es una marca muy reconocida Y con una buena representación Y como componentes de su suspensión trasera Tenemos un monoamortiguador o más conocido como Monoshock De marca Callaba Regulable en precarga Es momento de hablar acerca de sus dimensiones y capacidad Así que contamos con una distancia entre ejes de 1.415 milímetros Una distancia total o largo de 2.114 milímetros Desde su parte delantera principal Hasta su parte trasera principal Contamos con un peso total de 206 kilogramos Su tanque tiene una capacidad de 4.5 galones o 17 litros Y un consumo de 113 kilómetros por galón Lo cual se me hace muy favorable Hablando de una moto de 400 centímetros cúbicos Y por último una altura al asiento de 815 milímetros Lo cual se me hace bastante favorable para aquellas moteras o moteros de baja estatura Un ancho de 757 milímetros Y hablando de sus asientos contamos con un asiento multinivel Con bastante detenimiento en la parte trasera Para cuando queramos hacer maniobras de alta velocidad Podamos detener nuestra parte trasera o colita con la parte trasera del asiento Y no salir volando hacia atrás Y para el pasajero Es muy cómoda la posición Realmente la distancia está bien ejecutada o bien lograda Como para no causar dolor en las rodillas O en cierta parte en la entrepierna Como suele pasar en algunas motos Con una distancia muy reducida Así que sin nada más por decir Yo mido un 85 Y puedes dimensionar la distancia de los posapies Hasta el asiento del pasajero Hablemos acerca de sus neumáticos o llantas Tenemos unas llantas o neumáticos de medidas 160, 60 y rin 17 atrás Y también rin 17 adelante Y hablando ahora de su llanta o neumático delantero Tenemos un neumático de medidas 120, 70 Y de rin también 17 Igual que el de la parte trasera Respecto a su posición de manejo Es claro que es una moto de tipo naked Por ende la posición debe ser un poco más recta Pero a pesar de eso Tenemos los pies La posición de los pies es un poco inclinada hacia atrás Y su manubrio tiene bastante inclinación Lo cual nos ayuda O nos indica este tipo de agresividad A la hora de manejar Y gracias a su respaldo un poco pronunciado hacia arriba Podemos ir con una buena posición Inclinada hacia adelante Cuando queremos ir en altas velocidades Continuemos hablando primero acerca de su panel de instrumentos Ubicado en la parte izquierda Contamos entonces con un cambio rápido de luces El selector de luces altas o luces bajas Y el convencional selector de direccionales Ya sea izquierda o derecha Y por último contamos con un claxon O más conocido como pito Y pasando ahora a su costado derecho Contamos con los siguientes botones o selectores Un paso de corriente O activador del sistema de inyección electrónica Y justo debajo El sistema de arranque O botón de encendido Y aprovechando que está encendida Escuchemos su motor Pasando ahora un poco más arriba Podemos ver los espejos Que realmente están súper bien ubicados Y tienen un campo de visibilidad Bastante grande Se me hacen muy útiles Durante el tráfico entre ciudad O entre carros Y realmente la posición está muy bien lograda Ya que jamás golpeamos Mientras estamos pasando en un lugar muy reducido O en el pequeño espacio entre los carros Durante la ciudad Hablando más específico ahora Acerca de su tecnología Podemos ver que Tenemos como luz LED O tipo de tecnología LED Sus direccionales Sus luces de marcha diurna Y su stop Dirigámonos ahora a este costado Para ver su tablero Y todos los indicadores Que podemos ver en él Una vez estando en su tablero Podemos ver los siguientes indicadores Indicador de direccional izquierda E indicador de direccional derecha Está genial que estén separados Porque en algunas motos Es una sola luz Para los dos tipos de direccionales Un indicador de neutro En la mitad Un indicador de estado del aceite Y por este lado No lo podemos ver Porque la temperatura aún no es alta Pero un indicador para el estado O el nivel de temperatura de la moto En la parte baja Podemos ver lo siguiente El estado del ABS Un indicador de reserva O cuando ya la gasolina está muy baja El indicador para las luces altas Y por último El indicador para el sistema de inyección O paso de corriente Y en su pantalla tenemos lo siguiente Un tacómetro Que de hecho llega hasta las 12.000 revoluciones Un velocímetro Justo a la parte derecha El estado del nivel de gasolina Un gráfico muy agradable Un odómetro Encima del odómetro Un reloj Y por último Justo en la mitad Un indicador de la marcha En la que estamos Esto ha sido todo Acerca de sus especificaciones técnicas Y vista en general Como tecnología Su tablero Sus composiciones Respecto a frenos y suspensión Entre otras cosas Así que hablemos ahora De su experiencia de manejo La cual es mi parte favorita Y dirijámonos a las tomas de apoyo Antes de pasar a las tomas de apoyo Quiero que dejes en los comentarios Que tal te pareció este video Si te gusta el contenido del canal Y si estás de acuerdo En seguir haciéndolo de esta manera O tienes alguna recomendación para nosotros Si te ha gustado O ha sido realmente de ayuda A nuestro contenido No olvides activar la campanita Para que estés al tanto De todos los videos Y noticias nuevas Que subamos en nuestro canal Una vez estando gordo de la moto Te contaré eso que se puede experimentar Al conducirla Su entrega de potencia Es en altas revoluciones Por lo cual se me hace genial Para poder disfrutar Ya sea de un momento tranquilo A bajas revoluciones O también velocidad Y arrancones En caso de ser necesario O si es de tu preferencia Respecto a su posición de manejo Es cómoda Tirada hacia adelante Como te mencioné antes Y su tablero está En una buena ubicación Al igual que sus espejos Como te mencioné también anteriormente Haré un stop pequeño En esta parte del video Y es que gracias a que la moto del canal La Royal 500 Tiene el manubrio más ancho Tengo esta posición O adopto esta posición De manera involuntaria Al poner las manos así En el manubrio Así que ya para concluir Esta 400NK Es una buena opción Si buscas algo de deportividad Sin sacrificar al máximo La comodidad Con una buena entrega de potencia Y muy capaz Para su cilindraje o segmento Si te gustó este video Te invito a que te suscribas Le des like Y actives la campanita Para que puedas estar atento A cualquier novedad O video nuevo Que traigamos al canal Recuerda que yo soy Juan Camilo Martínez Y como en todas las anteriores ocasiones Fue un gusto para mí Traerte este video Así que nos vemos En uno nuevo Muy pronto en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!